Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, voy a ver si esto tiene algún programa. El herramienta del sistema, como el que tiene Windows, va a ver los procesos que tengo, que seguramente no. ¿Vale? No tiene. DNI, que es el usuario, configurador de escritorio, asistencia remota. Herramienta de información, a ver lo que me da, pero poco me va a dar. Bueno, si algo tiene. Venga. Te da datos, información de red, de las hardware que tiene, pero no tiene lo mismo que eso. Así los periféricos enchufados, no se presenta inconsistencia, pero esto no es lo que yo quiero. Como yo quiero algo, exactamente igual que el otro. Entonces, que no lo tengo. Usuario, herramienta de información, configuración. A ver en configuración si tengo algo. No, aquí me da para configurar, pero no tengo información de. Entonces, vamos a probar a ver si hubiera algo. Diferencia entre este sistema operativo y este. El Windows propietario, tú te lo tienes descargado, paga. Este está pagado, porque yo lo pago cuando compro el portátil. Entonces, puede instalar lo que te dé la gana. ¿Vale? Este sistema operativo es gratuito, pero la junta lo capa, por no encontrar una palabra mejor, para que solo puedas instalar lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque si no, cual quiere instalaría cualquier cosa. Y en un sistema operativo Linux puede instalar cosas muy curiosas para paquear y eso. Entonces, supongo que tendrán miedo. Supongo. Utilidades. Herramientas de desarrollo. No sé esto dónde está. No lo sé. Procesos. Voy a buscar a ver. ¿Vale? Ah, mira. ¡Ay, mira! ¡Sí tiene! ¡Onda! No sabía yo. De verdad que es la primera vez que lo veo. ¿Vale? Esto es algo parecido. ¿Ok? Pues ya está. Ya tenéis una tarea para hoy. Entonces, esto de tarea y cerrar. ¿Cuál creéis que debo cerrar aquí? Venga. No es tan bonito como el otro, pero bueno. ¿Cuál cierro? ¿Cuál creéis que puedo cerrar? Sin que se vaya todo por ahí. ¿Cierro el Firefox? Voy a cerrar el Firefox. Por favor, ese es verdad. Que se cierre. Detener. No, finalizar. Detenernos. Y hay otra opción que es matar directamente. Porque hay procesos que se repiten. Se ejecutan siempre. Por ejemplo, el antivirus debería estar ejecutándose siempre. Entonces, aunque lo cierre, él se vuelve a ejecutar. Entonces, luego que hay que matarlo. Para que no se vuelvan a ejecutar mientras está... Matá. ¿Quieres matar la tarea? No. Vale, bien. Bien, va a salir un monstruo. Firefox. Botón derecho. Matá. Sí quiero matarla. ¿Qué ha pasado ahí? Pero esto sí. ¿Aquí? No, esto no está bien. Puede, puede. ¿Qué? Estoy grabando. Calla. He empezado, he empezado. Para eso no me pregunte. ¿Seré capaz de matar Firefox o no? Este no es el otro. Matar. Y matar. Ahora. Luego, ya tenemos que cerrar siete procesos. Pero ya está. ¿Cómo se llama gestor de tareas? ¿Cómo se llama gestor de tareas? Pues lo tenéis que instalar. Para instalar. Que nunca habéis instalado una. Elementa del sistema. Gestor de centro de software. Y, ¿cómo se llamaba? Gestor de tareas. Pues no viene instalada por defecto. Y yo creo que debería venir instalada por defecto. Pero bueno, ya está. Gracias.